¿Han venido aquí policías hoy? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Has puesto la voz de agente? Esa no es tu voz normal. No, es la vía normal, la vía normal. La gente es más serio. Normalmente los policías... Normalmente los policías van en coche o en moto, pero tú vas en delfín, ¿qué? Es policía marítimo. Esta es tu chica, ¿verdad? Esta chica tan maja. La que me ha tocado, sí. Es que me ha tocado esta chica, ¿eh? ¿Cuándo descubriste esto? No, en la primera cita ya. Es que es gilipollas un poco.